¡Suscríbete al canal! Voy de puerto en puerto por mares desconocidos. No me interesa llorar a los muertos, pues ellos ya se han dormido. Estoy muy contento y tengo que decirlo de participar en este proyecto de Tierra Trágame, porque tengo la suerte de tener un equipo fantástico, te sientes como en familia trabajando y para un actor no hay nada mejor que poder trabajar con un equipo así y estar tan relajado en familia. Gracias a todos por venir y esperemos que os gusten los sketches y los anuncios. La nobleza de este proyecto es que empezó con una conversación de borrachos. Titanic también empezó así, aunque no lo sepáis. Y de James Cameron, no el hundimiento del barco, propiamente dicho. O sea, hundimiento del barco, bueno, es igual, déjame corra. Bueno, esto empezó, bueno, hace muchos años atrás, hace unos 4 o 5 años. Tierra Trágame es un programa que mezcla sketches cómicos y entrevistas a gente conocida y desconocida por vosotros. Y todo está vinculado al mismo tema, que el meter la pata nos humaniza como personas. Normalmente cuando nos equivocamos nos avergonzamos y nosotros le queremos dar la vuelta a este pensamiento que yo considero equivocado. Yo soy el monaguillo hipster, ¿no? Como podéis ver que recaudo dinero, ¿no? Así que luego pasaré el cepillo y si queréis colaborar podéis echar más de un céntimo. Por favor, gracias. Bueno, voy a contar un chiste mientras esto avanza, que es un chiste que siempre cuento y me hace mucha gracia solo a mí, pero lo voy a contar. ¿Cuál es el único animal de dos patas que sangra constantemente? El medio perro. Solo me gusta a mí. Pero bueno. Acabarás en los bares cantando canciones de otros perdedores como tú. Es lo guay de poder parar la canción, ¿sabes? Canciones de gente buena que no tuvo suerte. Tierra trágame, ¿sabes? Esas personas que dices, tiene talento, pero qué mala suerte ha tenido. Por ejemplo, George. ¿Conocéis a George? George Harrison. El pobre desgraciado, mira que él tenía buenos temas George Harrison, ¿eh? Pero tenía por delante siempre a Paul McCartney y John Lennon, y no le hacían ni caso, ¿no? Dejaban poner una canción por disco. Pero luego hizo temas buenos. ¿Acordáis? ¿Hay algún hippie en la sala? Venga, hippies. My sweet lord. Llegó de improviso el pueblo, el obispo Ferdinando. Tobinus Obiscus. Declaró el obispo entonces, por el pueblo interrogado. Estos no son mis sobrinos, los míos ya son finados. En la guerra contra el moro, donde fueron mutilados. Quedaron allí sus cuerpos, tristemente profanados. Hombres, niños y mujeres con las caras indignadas. Suplicaron al obispo que la venia fuera dada. Por castigar de una vez, tal felonía cantada. Cuando el obispo aceptó, su palabra fue aclamada. La plebe enfermorizada agarró a los impostores. Los ataron a una pira. Y con las ramas mejores, encendieron una hoguera. Y entre tremendos calores, los fugares aún cantaban. Los cuerpos carbonizados ya no emitían sonido. Ya se habían apagado, aquellos tristes gemidos. Que la historia que te cuento, no se escape de tu oído. Nunca cantes más del tiempo que te sea permitido. Nunca cantes más del tiempo que te sea permitido.